Por Manolo, se lo merece. Es un amigo, es un gran piloto y un podio acá es importante. Obviamente, trabajaron y mucho todo el fin de semana, vos explicado, ¿no? Porque normalmente subiste al Indy. Sí, en mi caso estuvo bastante intenso todo, pero todo salió muy bien. Pudimos hacerlo del Indy perfectamente, el doble podio. Los dos penamos con una falla en el motor que no nos permitió ir por más, pero así todo llegar al podio con ese problema es más que meritorio. Obviamente, en las últimas vueltas todo cambió. Es como que la carrera fue... Yo le venía a decirle, apretá a Manolo, apretá, porque van a pasar cosas. Era sabido que iba a pasar. Nunca nos imaginamos que iba a pasar lo que pasó. Pero sí que iban a levantar porque, lamentablemente, este sistema de kilos genera estas cosas que, bueno, hace que pasen estas situaciones. Manu, felicitaciones. Un gran fin de semana con este tercer puesto. Bueno, muchísimas gracias. Contento por este podio. La vimos cerca, la victoria. La verdad que, por todos los que levantaron, yo sabía que Gian Antonio y Perni iban a levantar sobre el final. Pero bueno, Castellano lo dejó entrar bien, sabiendo que estaba peleando el campeonato y que vaya a pelear con los de adelante. Y me dejó sin pista, sin necesidad. A mí se perdió dos posiciones. Y bueno, ahora entiendo por qué no lo quieren dejar ganar. Salud. Manu, ¿qué sensaciones te quedan de este fin de semana en el que pudiste pelear adelante, consistente y compartiste con un amigo? Sí, disfrutando con Agustín, con toda la familia. Mejoramos muchísimo el auto y de cara a lo que viene estamos muy contentos. Gracias, Manu. Gracias.